Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mini Video y el día de hoy vamos a ver un error de nuestro Joy-Con derecho y aprenderemos a cambiar nuestra cinta, nuestro flex de nuestro Joy-Con derecho pero rápidamente vamos a entender qué pasa nos han enviado este control, acá, casi me equivoco nos han enviado este control justamente para ver qué tiene vamos acá, controles y sensores, bajamos rápidamente hasta donde dice probar dispositivos de entrada, probar los controles y voy a retirar acá el Joy-Con derecho el cliente me indica que un botón en específico falla lo primero que hago yo acá es probar todos los botones, ¿cierto? la palanca hacia abajo, L, Z, R, digo R, Z, R pero tenemos un problema acá con SR y SL en específico SL no funciona esta cinta se encarga de la comunicación de tres botones principales que serían el botón de sincronizar ZL y ZR que cuando jugamos pues de dos personas obviamente este botoncito es el que usamos como L y como R el día de hoy nos enfocaremos en el cambio de pieza y más adelante miraremos si es posible a veces solamente cambiar este botón pero primero quiero documentar nuestro cambio total de la pieza así que listo, rápidamente dejamos nuestra consola a un lado y vamos a destapar nuestro Joy-Con como ya lo hemos indicado en infinidad de tutoriales recuerden que también tenemos un tutorial explicando cómo cambiar el Joy-Con perdón, cómo cambiar el stick, cómo cambiar la palanca para eliminar nuestro Joy-Con Drift de manera totalmente definitiva acá rápidamente quitamos los cuatro tornillos que son Tri-Wing acá, si esta cámara me lo permite no sé por qué, estoy nervioso, hace rato no grababa entonces me estoy todo enredado acá vamos a quitar esto vamos ahora a colocarle un poquito más de zoom por este lado esta cámara también la enfoco que está apuntando por allá para el techo y vamos ahora a abrir nuestro control como siempre lo he indicado tenemos que abrirlo en forma de librito desde la parte curva hacia adentro así que con ayuda de nuestras uñas con mucho cuidado vamos a separar acá y lo vamos a abrir como un libro de esta manera, ¿para qué? para no dañar nuestra cinta en este momento tenemos claro que la cinta está dañada, ¿cierto? pero no vamos a manipular esta pieza fuerte porque aún tenemos un segundo flex, una segunda cinta que es la encargada de la comunicación de nuestro Joy-Con con la consola para cuando la acoplemos y lo reconozcamos e incluso para la carga de batería listo, vamos a ver que para quitar este flex de nuestro Joy-Con derecho tenemos que desmontar completamente la parte interna de nuestro Joy-Con esto también lo hemos visto muchas veces tenemos acá tres tornillos que sostienen nuestra parte interna y justamente vamos a retirarlos uno, dos y tres y algo que tenemos en el Joy-Con derecho que no tenemos en el izquierdo es nuestra antenita externa de nuestra señal como quien dice esto siempre ha dado muchos problemas a las personas que a veces desarman los controles porque esta piecita a veces queda mal puesta en el conector que tiene acá interno y es cuando nuestro Joy-Con derecho deja de funcionar o al alejarse un poco de la consola simplemente no responde listo acá vamos a hacer una cosa vamos a tener muy claro que nuestra batería se conecta mediante un pequeño conector que tenemos acá si la estamos viendo vamos a levantar nuestra batería de la siguiente manera con una herramienta plana vamos a separarla vamos a abrirla acá tiene un pequeño una pequeña cinta doble faz doble cara acá en la parte de arriba en la parte de abajo y con mucho cuidado voy a jalar mi conector ven listo ya quitamos la batería vamos a dejarla a un ladito ahora sí vamos a quitar esta pieza completa de plástico pero con cuidado porque tenemos acá una cinta encargada de ZR así que con mucho cuidado voy a levantarla desenredando acá mi antena y voy a girarla hacia afuera miren acá la giré hacia afuera así ven sin necesidad de desconectar esta cinta yo trato en lo posible de no desconectar las cintas miren acá se me cayeron los tornillitos vamos a dejarlo acá recuerden que son tres tornillitos pequeñitos a ver, a ver, a ver, a ver uno, dos y el tercero también me quedó por acá abajo recuerden que un buen técnico se reconoce porque coloca los mismos tornillos que quita nunca nos pueden sobrar tornillos listo tres tornillitos y esta pieza la vamos a manejar con mucho cuidado para no quitar las cintas ahora sí vamos a enfocarnos en quitar esta pequeña flex de nuestro conector interno simplemente levantamos esta pestañita la vamos a levantar y la alamos hacia afuera ven listo y ahora vemos que nuestra cinta nuestro flex está sostenido por dos tornillitos ven vamos a retirar esos dos tornillos con cuidado del flex de comunicación cierto vamos a quitar uno vamos a quitar dos muy bien vamos a retirar nuestros tornillitos que son del mismo tamaño de los otros tres que acabamos de quitar y ya vamos a tener acá especial cuidado con los pequeños cauchitos las gomitas de que no se vayan a soltar sí porque a veces por estar trabajando de afán con prisa o en lugar demasiado desordenado a veces se nos pueden caer así que tengamos presente que acá tenemos uno dos y tres cauchitos listo y tenemos que identificar cuál es la pieza que necesitamos acá ya sabemos que este botón está dañado este botón cambiarlo es muy complicado ¿por qué? porque justamente los puntos de anclaje los puntos de soldadura son demasiado pequeños y al momento de colocarle calor podemos prácticamente derretir el botón y es casi si no tienes demasiada experiencia es casi imposible cambiar este botón por eso siempre procedemos a cambiar la pieza pero prometo en un futuro mostrarles la posibilidad de este cambio de botón listo verifiquemos que las cintas no son universales esta cinta que tiene el flex hacia la derecha por decir así los dos botones cercanos arriba es la del joy-con izquierdo así que esta no nos va a funcionar ¿por qué? porque si la colocáramos quedaría invertida tengan muy presente eso la que tenemos que colocar en el joy-con derecho es justamente la que tiene los dos botones arriba como quien dice y el flex más cerca del que está solito ¿ven? por favor aprendan a identificar eso ahora siempre colocamos primero nuestra pieza la conexión va de último primero vamos a acomodar nuestra pieza teniendo muy presente las dos gomitas las tres gomitas que tenemos acá así que vamos a colocar nuestra pieza ella solo tiene una forma de colocarla y vamos a asegurarnos de ver los agujeritos de nuestros tornillos aquí vamos a colocar nuestro primer tornillo voy a empezar con el que tenemos cerca a nuestro flex a nuestra cinta con mucho cuidado que no se nos mueva y cuidando este otro flex esta segunda cinta que es la de nuestra comunicación eso tiene que ser con cuidado nunca con prisa no estamos compitiendo contra nadie ¿cierto? coloco mi primer tornillo ¿listo? y vamos con el segundo que obviamente va a ser más fácil de colocar que el primero pero algo que les quiero aclarar rápidamente es que tienen que asegurarse siempre de que los botones internos hayan quedado justo en el lugar donde iban porque a veces pasa que por estar nosotros acá batallando con nuestros tornillos acá momento momento que me distraigo mientras les hablo por estar batallando con nuestros tornillos a veces se nos mueven internamente los botones entonces acá gire la pieza para poder tener una mejor vista realmente estos tornillitos si son un karma de colocar listo listo los pusimos el segundo y ahora con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado vamos a palpar a ver si funcionan los botones acá internamente con mi dedo estoy palpando siempre cuidado cuidando perdón nuestra nuestra pequeño flex de la parte inferior listo acá siento que ya quedaron bien y ahora lo que voy a hacer es asegurarme de que está levantado mi pequeño clip y voy a colocar la pieza listo vamos a ponerla aquí voy a cambiar de pinzas voy a colocar esta piecita me aseguro que esté levantado el clip del conector la coloco y después la bajo ven tiene que quedar completamente derecha ahora viene la parte delicadita volvemos a girar esta pieza para volver a acomodar nuestro nuestra parte interna bien derechita ven súper bien tenemos tres tornillos aquí vamos con estos tres tornillos 1 2 2 y tres ahora vamos a colocar nuestra antena justamente por el espacio que tenemos acá en este agujero queda por fuera y vamos a colocar nuestra batería por favor al colocar la antena asegúrense de que esta puntita que es la de la antena esté bien conectada hacia la tarjeta es muy importante porque en el joy con derecho siempre falla esa antenita ahora vamos con la batería que solo tiene una forma de colocarse igual si aún la voltearon o la giraron la parte roja o el cable roja va hacia la parte de abajo de nuestro control colocamos nuestra batería y ya ahora que hacemos la cinta el flex tiene que quedar con esta pequeña curvita hacia adentro no se pongan a forzarla a doblarla con sus dedos no porque van a deteriorar estos pequeños flex estos pequeños flex esas pequeñas cintas solo dejen que el mismo control se encargue de acomodarlo como tiene que ser y como lo abrimos como un libro lo volvemos a cerrar como un libro cerrándolo desde la parte de adentro encajando los plásticos aquí simplemente lo cerramos miren vamos a encajar las partes de acá encajamos acá encajamos acá y ya cierra de esta manera sin hacerle fuerza nunca tenemos que forzar ahora antes de yo colocarle los tornillos los que me conocen saben que hago unas 72 pruebas justamente para verificar que todo esté bien antes de colocar todos los tornillos probamos botones tactiles SR SL el botón que antes fallaba ven SL SR SL SR ya funciona correctamente ahora sí procedemos a colocar nuestros cuatro tornillos hoy los tornillos no quieren ponerse en su lugar y vamos a ponerlo con mucho cuidado 1 siempre tornillamos en X 2 3 y venimos con el último 4 y ya hemos terminado entonces pues ya saben este ha sido un pequeño video que nos enseña a cambiar nuestra pequeña cinta nuestro pequeño flex encargado de los botones SL SR y sincronizar yo sé que nos gustaría aprender a repararlo pero estos botones al ser de contacto directo o sea es una pieza metálica sobre otra muy pocas veces se dejan reparar o simplemente reemplazar y en este caso pues el cliente le dije que lo más fácil era justamente hacer este pequeño cambio ya saben si les gustó este video no olviden suscribirse estar pendiente a los videos que voy subiendo si tienen algún tipo de reparaciones se encuentran acá en el país o en la antigua Gran Colombia pueden contactarme directamente por la página que está apareciendo en pantalla que es reparo.mundoyecara.com pendientes de todo el contenido que estoy subiendo síguenme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video así que chao chao chau